El partido de golbol inició. Este es un deporte exclusivo para atletas ciegos o con baja visión. ¿Cómo se juega? En golbol cada equipo está compuesto por tres jugadores en la cancha. Esta cancha mide 18 por 9 metros y en sus extremos tiene marcos con medidas de 9 por 1.5 metros. La idea es hacer goles lanzando la bola con la mano. La mayoría del tiempo los jugadores están acostados como porteros protegiendo los marcos de su equipo. Cuando les llega la bola, se ponen de pie para lanzar con la mano e intentar hacer un golpe. Para equiparar las condiciones de los jugadores ciegos y aquellos con algún nivel de visión, todos los jugadores deben usar parches obstálicos y antifases. La bola es especial para este deporte. Es de color azul con seis huecos y un chilindrin en el medio. Como los jugadores deben escuchar la bola, durante los partidos debe haber completo silencio en los momentos de vuelo. El idioma oficial del golbol es el inglés. Por ello toda la comunicación entre los jugadores, árbitros y entrenadores se hace en este idioma. Mañana te contamos más del deporte paralímpico. ¡Chao!